Distinto. Aprendiendo en el camino. Notas, invitados y tips para emprendedores. Aprende escuchando tu camino. En vivo, los viernes a las 17. Y a demanda cuando vos quieras. En nuestra plataforma. Aprendiendo en el camino. irred.com.ar Irred en Tuneín. Good morning. Days forecast. Ghosts, blue skies. Sun is shining in the sky. There ain't a crowd inside. There's something. Everybody's in the play. And don't you know. It's a beautiful day. Hey. Hey. Running down the avenue. And see how the sun shines right. And let's stay on the streets where once I see. Bueno, ¿cómo va, amigos? Bienvenidos a un episodio más, un viernes más. ¿Cómo estás, Joaco? ¿Qué haces? ¿Todo bien, no? Qué contento de estar acá de vuelta. Sí, sí, sí. Y a pesar de que está un poco triste hace un rato, porque, bueno, íbamos a traer a un invitado recontra especial, que, bueno, nos lo aguardamos para el próximo viernes, porque, bueno, se sentía un poquito mal algunos asuntos personales, pero, bueno, nos quedamos tranquilos porque sabemos que va a venir. Sí. Pero, bueno, este viernes nos venimos con noticias, anécdotas. Todo. Felicidad. Felicidad como es todo. Una banda, una banda. Una semana muy, muy linda. Sí, sí, sí. Muy linda, como siempre. Bueno, ¿por qué no empezamos a contarle un poquito? Sí, sí, sí. Estuvimos en el Bitcoin Pizza Day el pasado domingo, ¿no? Domingo, sí. Parece que más tiempo, pero, bueno, fue el domingo. Estuvimos ahí con mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Un evento muy, muy lindo. No sé si querés empezar a contar un poco tu experiencia. La verdad, me encantó. O sea, sabíamos que iban gente conocida, gente que conocíamos, pero no nos esperamos tantas cosas lindas, podría decir, sensaciones lindas como tuvimos. O sea, bueno, hay un montón de cosas para contar, pero, bueno, una de las primeras que, bueno, me llamó la atención. La verdad, a mí, yo soy una persona que me gusta mucho juntarme con gente que realmente siento que me aporta, pero tanta gente que me aporte no me lo esperaba. Y, bueno, la realidad es que explotadísimo de gente y, la verdad, estoy recontra feliz. Y anécdotas, bueno, muy lindas, muy lindas, muy lindas. Pero la realidad es que sí, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Y, bueno, además de eso, me animo a decir que, bueno, un poco gracioso, fue nuestra segunda foto, nuestra primera y segunda foto. Nos pidió una foto, es verdad. No, un pibe nos pidió una foto. Después te la tengo que mandar, que no te la mandes todavía. Sí, no, te iba a decir, que después me la mandes. Un capo, un capo. Sí, sí, sí. Qué loco, mío, nos pide una foto. No, una foto, la verdad. Bueno, justo en esta plataforma que estamos ahora, TikTok, somos un poco más ahí conocidos, pero me pareció muy loco una foto. Y me encantó ese mensaje también que me dejó, Juaco, de que ya no somos uno más, sino estamos empezando a ser alguien. Me encantó y me inspira mucho a la hora de decir, bueno, estamos dejando acá algo, ¿no? La verdad me dejó muy feliz todo eso. Sí, contando un poco nuestra experiencia en el Bitcoin Pixar Day, contando de la gente que no fue o que no sabe lo que es, bueno, ¿se acuerdan que habíamos contado en el capítulo pasado sobre esta transacción que ven? Yo había dicho que eran de 500 bitcoins, pero fueron de 10.000. 10.000. De 10.000 bitcoins que se hizo por una pizza y que es considerada la primera transacción de bitcoins por un bien tangible. Entonces, se rememora ese siempre día como el Bitcoin Pixar Day. Y, bueno, ya con toda la expresión de criptomonedas que hubo en el 2020-2021, ahora con la vuelta de la presencialidad, se pudo hacer un evento sobre esta cosa. Y la verdad que este festejo fue increíble. Era un evento que pudimos tener acceso gratuito gracias a la comunidad de CryptoLab que siempre... Nos permiten, hay un montón de cosas muy copadas. Efectivamente. Muy copadas. Y, bueno, además, lo mejor que en todo, hubo pizza gratis. Sí, obvio. Eso fue lo mejor, hubo pizza gratis. Obvio, sí, sí, sí. Y una capacidad para casi 1.200 personas. 1.200 personas, sí. De hecho, tengo entendido que eso es un salón de eventos en el que se hizo... Muy exclusivos. Justo uno de los chicos había contado que se había casado un familiar suyo, unos grandes amigos que nos hicimos, que, bueno, ahora le vamos a contar. También es parte de todo. Por eso nos encantó destacar el primer bloque o dejar el primer bloque para contar estas cosas que realmente están buenísimas. Y, bueno, también las enseñanzas y las amistades que nos llevamos, ¿no? Porque no es que estuvimos Juego y yo solos ahí los dos, no, también estuvimos ahí con más gente. Exactamente. Porque, bueno, cuando llegamos, estábamos los dos ahí, llegamos, bueno, toco, y ya teníamos unos amigos ahí que nos habíamos hecho en otra juntada cripto. En otra juntada cripto. En otra juntada cripto. Y, bueno, nos encontramos ahí. Y había todos los chicos que eran desconocidos para nosotros, pero no tardamos nada en hacernos amigos. Obvio, unos capos. Unos capos les mandamos un saludo ahí a toda la banda de los chicos que son unos genios. Sí. Los criptobros. Los criptobros. Los criptobros, pobre. Exactamente, los criptobros. Literalmente. Además, cuando llegamos, bueno, nada, ellos ya nos conocían de TikTok todo y fue muy lindo porque después nos encontramos con Agus Smilovich. Sí. Que era... Siempre nos recibe también. Nos recibe también charlando con él, el CEO de ahora de CryptoLab, que la verdad que es un grande. Y que, bueno, y después, que fue cabrami la froncilla del postre, además de hacernos amigos y estar siempre con la gente, con anteriores entrevistados, fue con el hecho de, finalmente, conocer un montón de gente de TikTok y de las redes que la veíamos tan lejos. Sí. Y que en realidad nos conocían de TikTok y un montón de lugares y fue medio mágico, fue mágico. Yo siempre le decía, porque, bueno, una de las personas que conocimos fue, bueno, Ramiro Marra y... No, Ramiro Marra. ¿Sabés qué estaba pensando justo en el economista? Y dije, no voy a decir ese nombre. Ramiro Cubria. Ramiro Cubria y, bueno, este Mauro Domínguez, que... Sí, Guatoto Tomás. Sí, a Gonzalo Guayman. A Gonzalo Guayman. La verdad, todos unos genios, es la realidad. Yo siempre los jodía a Joaco y le decía gang, no sé qué, todas esas palabras que, bueno, para aquellas personas que lo conozcan siempre está con esas palabras. Tiene un podcast que se llama el de... Lo de España lo escucho todos los días, todos los días que puedo siempre. Bueno, de hecho, el último que escuché fue el de Valen Castellote, que es un pibe que sigo su montón. Ah, Valen Castellote. Sí, el de los autos. El de los autos. No me jodas, solo quiero entrevistar. Yo lo sigo su montón al chabón y me encanta todo lo que hace. Y, bueno, justo escuché toda la entrevista, encima, entrevistas que, por más que decís, son dos horas y media, pero te las escuchás entera, va. Yo en un día de colegio me las escuché. Tipo, en una mañana, te he ido el pedo, me pongo a escucharlas y, la verdad, son impresionantes. Pero, bueno, volviendo al tema de conocer personas, Ramiro Cubrio, la verdad, un genio, un genio de la vida. Es muy así, como lo ves en videos, también es... Es muy simpático. Sí, exacto. Es muy acogedor como persona. La verdad que sí, es un genio. Y, bueno, nos dimos el gusto de conocer a Dalto, a Taborosi y a Alain Recho. Le han dicho unos genios también. Que también les tengo el DM abierto para escribirlos. Ya van a venir. Ya van a venir también. Pero fue muy lindo porque nos pudimos hablar con un montón de gente muy copada y que te enseña mucho un montón de cosas. Bueno, también con Tano. Sí, también con Joaco, Joaco Garnet, que es un chico que es un genio. Yo tenía varias dudas con, bueno, el tema de qué estudiar y demás y él, como un amigo, me dio consejos, como un amigo. Y esas son cosas que decís, estos pibes realmente te aportan. Porque yo venía con una idea, no sé qué, quiero hacer tal cosa, tal otra, pero le terminé preguntando a ellos y como que te van guiando, te van diciendo cómo es la cosa, ¿no? Y realmente ahí te das cuenta con el tipo de gente que te empezás a juntar. Y, bueno, otra cosa también un poquito sentimental fue que apenas volví del evento le agradecí a Joaco por, bueno, meterme en todo este mundo, ¿no? Porque, bueno, la verdad a mí me encantó y, bueno, Joaco fue también el que me lo presentó. Así que sí, 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 a morir. Bienvenido. Bienvenido al mundo donde pasan las cosas. Sí, sí, sí. Es así. La realidad fue así. Y donde se crea la gente que va a cambiar el futuro. Sí, obvio, obvio, pues. Por lo menos uno de ahí, no sé si todos, pero uno de ahí, sí. Estamos seguros que sí. Gente muy grosa. Sí, sí, gente muy grosa. Pero, bueno, también hay un montón de anécdotas que realmente podemos destacar. Bueno, también estuvimos ahí jugando a un juego que era de tirar un conejito como si fuera una canasta para llevarnos cosas al final del evento. Bueno, algo que capaz puedo comentar de eso que estuvo muy copado y que a mí me encanta es el tema de los PO-UPS. Sí. Que voy a explicar los PO-UPS de la manera más sencilla posible. Tiene que ver obviamente con la blockchain. Es, escaneando un código y accediéndolo desde un código QR, vos vas a poder verificar en tu wallet que vos estuviste en determinado lugar. ¿Sí? O sea, vienen esas típicas remeras que dicen en IWAS, en de, no sé, en Justin Bieber, en Concert, bueno, no sé cómo se dice en inglés, pero yo estuve en ese lugar o te hacerme un recuadito o algo. Bueno, el PO-UPS lo que hace es, dice justamente, verificar que vos estuviste en ese lugar y eso está muy, muy bueno. Sí, de hecho, CryptoLab lo había hecho en una ocasión también. Lo que hicimos era básicamente mintear un PO-UPS del PO-UPS del evento del Pixa Day, del Pixa Bitcoin Day y bueno, así justamente estuvimos accediendo a ciertos beneficios que estaban muy, muy copados. Además, otra cosa que también lo vimos que era muy loco era de esta empresa de CryptoBear, se podría decir que estaba con cerveza que vos con su token, con su criptomoneda podés acceder a cerveza gratis. Eso era increíble. Te digo una crítica que escuché bastante. Le molestaba a la gente que no podía, bueno, pagar para consumir, para tomar algo con cripto. Me pareció una pelotudez tremenda. Lo escuché mucho y lo escuchó mucho esa crítica. Efectivo Mercado Pago, ¿a vos te parece? Y justamente un evento así, ¿no? Ganan los medios de pago centralizados, nunca van a poder superarnos. No, 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 pero no lo podía creer y encima escuché mucha gente quejarse. Decía, che, no puede ser, me molesta un poco. Nadie llega a entenderlo a ciencia cierta, ¿qué carajo pasó con eso? Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, sacando todas esas cosas que podemos decir que sí, que la verdad que fueron bastante malas porque la accesibilidad para adoptar cripto justamente en el evento de justamente el primer momento donde se cambió bien es de... Yo te quería preguntar a ver si sabés ahora la respuesta. ¿Vos sabés si es el primer Bitcoin Pizzadee que se hace en Argentina tipo evento? No creo. ¿No crees? No. Para mí también debe ser a ciencia cierta. A ver, ¿cosís tipo evento? ¿Evento puede ser un evento entre nosotros dos? Oh, bueno, obvio. A gran escala no tengo dudas de que sí. Porque me pareció a gran escala bastante impresionante. Obviamente calculo que el último habrá sido claramente en 2019. Sí. ¿Sí? 2021 no sé porque en mayo del año pasado estábamos encerrados. Bueno, sí, obvio, obvio. Por lo tanto tengo esa creencia de que sí, o que obviamente la adopción de las criptomonedas desde 2020 fue exponencial. Así que sí, podría decirte que fue el evento de criptos por el programa más importante que hubo. Bueno, también estuvo en la virtuality. Sí, bueno, lamentablemente no pudimos estar. Igualmente nos comentaron que no fue tampoco la... Hubo comentarios de que fue excelente y otros que no. De que les pareció una mierda. No sé todavía. No sé, pero nos hubiera gustado estar también, ¿no? Pero caía justo un viernes, creo, no sé bien cómo era. Caía viernes y sábado. Sábado también. No sé, pero bueno, el tema es que yo como conclusión igual lo que puedo sacar, que las criptomonedas, la blockchain y bueno, todo lo relativo llegaron para quedarse y que están rompiendo todo porque tenés la virtuality, tenés la Bitcoin Pixaday. No sé, la verdad que no me parece nada casualidad y esto es solamente el comienzo de algo más. Muchos pibes jóvenes. Bueno, igual algo que podemos comentar del Bitcoin Pixaday es esto de que hubo una variedad de edad bastante, bastante grande. O sea, no eran todos pibes, no eran todos nerds, o sea, había gente grande, gente... Lo que sí que capaz me molesta un poco es que veo menos mujeres que hombres en un rango de un 30-70. Y ojo, en este evento yo creo que vi un poco más mujeres que otros eventos que hemos ido, ponerle, bueno, las juntas de CryptoLab. Pero cada vez hay más, Sí, 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 cada vez hay más. Bueno, de hecho, en CryptoLab también hicieron una comunidad ahí para mujeres, justo me parecía hoy y bueno, obviamente está buenísimo, está buenísimo eso, pero sí, la realidad es que no es muy equilibrada. Bueno, vos sabías que en realidad las mujeres son un 1% mejores inversoras que los hombres? Está jodido. Sí, sí. Qué justo. Lo publiqué justo el Día de la Mujer, este Día de la Mujer lo había publicado. Son, o sea, así que un abrazo a las mujeres que son mejores inversoras que los hombres. Sí, 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 sí. Capaz porque son menos emocionales que nosotros. Capaz los hombres somos de pensarles mucho con el corazón, ¿viste? Y nos desesperamos mucho, somos muy tercos, en cambio las mujeres suelen ser un poco más tranquilas. Tranquilas a la hora de decir, bueno, vamos a invertir, invertir, invertir. Pero bueno, la verdad, eventazo, eventazo, conocimos un montón de gente, gente muy copada, aprendimos un montón de cosas también, además de que conocimos gente, pero bueno, la verdad la pasé muy bien. Claro, además con los amigos que nos hicimos, que obviamente les voy a hacer una especial mención, quedamos enseguida, bueno, en seguir en contacto, pero no solamente, sino que nos ayuden para el podcast, ¿no? Se veían bastante comprometidos en querer hacer este proyecto bastante grande, entonces, es excelente, o sea, ustedes fíjense que empezamos esto en enero y ahora tenemos un grupo de amigos que nos hicimos en cinco meses, en cinco meses, o sea, tipo que nos conocimos en un evento, que decían, che chicos, queremos participar en su proyecto porque la verdad que me parece que está recopado. Y también está buenísimo que escuchar gente, porque además de bueno, estos chicos, también hay, bueno, amigos del colegio, amigos conocidos que te dicen, che, si necesitas alguna mano, te ayudamos y te das cuenta de la magnitud que capaz podés llegar considerando que hay gente que te quiere ayudar, porque está bien, si bien Juaco y yo por ahora, ahora mismo somos los que estamos metiendo full, pero pensar que hay gente que nos quiere dar una mano, bueno, vimos fotografía, vimos un poquito de marketing, muchas cosas que nos querían dar una mano, te hace sentir un poco más completo a la hora del podcast, así que eso me puso re feliz, re feliz, literal, así que, bueno, la verdad ojalá, ojalá que vayan los pibes que son unos genios todos, les mandamos un abrazo si lo están, si lo están escuchando o algo, la verdad todos unos genios y bueno, no sé si hay alguna cosita más para agregar y si no vamos a un entrecorte que son son y 20 ya, ¿no? Sí, lo último que me gustaría agregar de este primer bloque es lo que me alegra profundamente que las personas que admiro no se elogien y nos digan que sigamos con esto porque les encanta, eso te anima un montón, te anima un montón y los elogios de alguien al que admirás es algo que no se puede describir, es algo que me encanta. Fue increíble, recibir mensajes en Instagram diciéndonos bueno, que éramos muy productivos, que también bueno, faltaban más pibes como nosotros, son cosas que decís, ojo, que encima nuestros ídolos nos lo están diciendo, bueno, no sé si nuestros ídolos pero gente que admiramos un montón, así que bueno, con este mensajito nos vamos a un corte y ya volvemos con noticias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 No sé si ves entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves entre lo dicho y lo hecho. Entre lo dicho y lo hecho. Entre lo dicho y lo hecho. Y a demanda cuando vos quieras. En nuestra plataforma. Aprendiendo en el camino. irred.com.ar Irred en Turin. Volvemos ahora sí con el segundo bloque de este programa y pre-programa. Y tenía ganas de hablar de unas cositas que las veo muy interesantes para charlar y que las reflexionemos juntos a ver si con este intercambio de ideas podemos sacar a conclusiones lindas. Que es, bueno, vi una noticia el otro día que la traje para charlar un rato. Que es el tema que crearon un algoritmo para ayudar a detectar problemas de salud mental en usuarios de redes sociales. Muy bueno. Tema que encima más o menos tocamos una vez. Salud mental y redes sociales podemos creo que combinarlo bien para hacer algún tipo de tips para limpiar, desintoxicar las redes que se muchos nos movemos. ¿No? Porque suele pasar. Encima una vez conversamos, me acuerdo, fija, que estábamos recordando el tema de que las redes sociales te hacían mal en algunos aspectos. Y cuáles eran las que peor te hacían y cuáles no. O cuál es la que te ayudaba más en algunos conceptos o demás. Así que me parece un rete más para conversar hoy. Por eso, justamente algo que tenía ganas de hablar. Bueno, con este algoritmo que les cuento un poquito. Este algoritmo identifica imágenes, tiene una base de datos de imágenes de más de 30.000 y las va comparando con datos que, bueno, los psicólogos agregaron a este tipo de algoritmo para detectar, bueno, ciertas actitudes que puede tener el usuario y actuar en base a ello, ¿no? Y algo que decían los expertos en base a, bueno, toda esta nota que se contaba es que muchos adolescentes suelen, o adolescentes no, usuarios de por sí, suelen publicar muchas cosas en las redes para buscar validación. Sí. O, para esto que conversábamos, capaz, no sé si va también dentro de la nota, para esto del FOMO. ¿Puede llegar a ser también algo de eso? Porque, de hecho, a mí no me pasaba en algún momento. Una especie de FOMO, FOMO medio raro, FOMO no inversor, pero capaz hacer cosas para no quedarse afuera. Exacto. Esa definición. Claro, más que Fear of Missing Out, miedo de perdérselo. Sí, sí. Miedo de quedarse afuera. Es una especie de FOMO, pero lo podríamos decir como FOMO también. También a veces pasa, ¿no? Bueno, o pasaba todo el tiempo, cuando estás en TikTok o mandás videos con amigos, porque yo me da cuenta que uno de los mejores amigos nos mandaba un TikTok y decía, a ver, ¿qué video? Decía, viste, y como capaz en ese momento se quedaba medio afuera de lado porque no entendía el chiste o, bueno, demás. Pero sí, 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 con eso va perfecto. Yo tenía ganas de hablar de esto, ¿no? De cómo podemos nosotros agarrar y cuáles son tus tips, digamos, para tener un feed de redes sociales un poco menos tóxico, ¿no? O sea, sin tanta toxicidad y tantas cosas que rompen un poco los huevos a veces. Y yo lo que pondría primero, que siempre hago, que lo hago más que todo en Twitter, que en Twitter no sigo, no es que no quiera seguir a gente conocida, amigos o algo de eso, pero intento seguir páginas que realmente me aporten. O sea, criptomonedas, tecnología, noticias, lo que sea. Yo siento que eso me aporta un montón al lado de decir, bueno, estoy aprendiendo todo el tiempo, estoy en Instagram, aprendo, estoy en Twitter, aprendo. Pero intenten meter un poco eso, que de hecho, bueno, Joko sabe que soy un gran fanático de Ebu Goyer, un genio. Y vi que él en Instagram lo que hace, que capaz también lo puedo poner como segundo tip, es ocultar a todas las personas que sientan que no le aportan. Las historias, las historias, las publicaciones no. O las publicaciones, sí, también eso queda de decisión. Y lo que hizo él fue ocultarle todas las historias y a él solo le aparecen, o bien las que sube él, o bien la que considera él que les aportan día a día. Así que yo esa también lo pondría como segundo tip. Bien, me gusta. Yo quiero agarrar más el lado, no de, también, nosotros de desintoxicar, pero ahora me acabo de acordar. Hay gente que no es tóxica en las redes sociales, pero hay gente que lo es. Y ahí para mí es el nicho que es agarrar el problema, porque además la toxicidad se contagia, pero se esparce. La toxicidad se contagia más, si un chaval me viene a toxiquear, yo voy y lo toxiqueo. De alguna, sí, obvio. Sí? Nah, no sé si tanto. Pero depende, depende, viste, como Momo que te agarra y te dice. Sí, bloqueado, baneado, baneado, baneado. No, bueno, lo banea, no lo quiere en su canal y está perfecto. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Yo le preguntaría a la gente que está ahí en Twitter o, bueno, en Instagram, en TikTok, siempre tirando mierda. Y sí. No, decirle, sé, no hagas esto porque, viste, la típica que te dice, no, porque vos obtenés envidia. No, saca la envidia, porque hay gente que quiere opinar. Y está bien que opine. Está bien que opine. Pero a veces hay que hacerlo de una manera respetuosa. Hay que hacerlo. Yo creo que la sociedad podría avanzar de una manera mucho, mucho mejor. Si todas nuestras opiniones sean bien fundamentadas en un ámbito de respeto. Sí? O sea, de respeto a la persona. Si es que se merece ese respeto. Y, bueno, capaz no estar criticando todo el tiempo cosas que no vienen al caso a criticar. O sea, me molesta mucho cuando critican el cuerpo de una persona, de una mujer, de esas cosas, porque no entiendo a qué se puede llegar con eso. Yo puedo criticar el discurso a un político. Puedo criticarle las medidas empresariales a una persona. Puedo criticar lo que dice un gurú de las inversiones acerca de tal cosa. ¿Por qué? Porque eso incide en la vía de cada uno. Ahora, ¿qué le puedo criticar a una modelo en si está más gorda o más flaca? Si parece que se operó, ¿entendés? O no. A menos que esté dando un mensaje alevoso de que hay que tener cierto estereotipo de cuerpo, no lo veo que suma. Pero aún así, lo vemos en las charlas de café entre un montón de personas, entre un montón de mujeres también, que lo critican. Y no veo en qué suma. Y así hay un montón, un montón de cosas que sobrepasan el nivel. O momentos en que hay hasta ciberbullying. Que hay ciberbullying ya. Y por razones muy pelotudas, como en, no sé, fútbol. Bueno, justamente esto de ser influencer. Y que capaz le caes mal a algunos seguidores porque tuviste un problema con otro influencer. Y también siempre te quedan, ponele, cuando vos estás ahí, bueno, haces un video o algo y te hacen algún comentario. Te quedan capaz más los comentarios feos o las críticas que no están bien hechas. Que las críticas, capaz que sí, también hechas con respeto, diciendo, che, me gustó tu video, pero capaz cambiaría esto o no me parece tu opinión que sea esta. Yo creo que avanzaríamos un montón desde el lado de decir, bueno, aprendí que esto es eso. Igual las redes sociales son, creo yo, un, digamos, una representación de la realidad de la vida en sociedad normal. También. En un modo exagerado, pero en realidad lo es en el fondo. Porque estoy en las redes sociales, vos vas a la vida normal y un chabón te dice, eh, sos un hijo de puta por la calle. No, obvio. Pero el chabón en realidad, el que no, pero como está detrás de la pantalla, sí, te lo dice, ¿entendés? O sea, en realidad te lo quiere decir. Sí. Te lo quiere decir. Entonces, estas cosas no me gustan. Y esto es lo que también genera problemas de salud mental, ¿sí? Porque lo genera o los amplifica. Ya lo estuvimos hablando un montón con el tema de esto de compararse con otros cuerpos que te generan una ansiedad terrible. Ver que otras personas están subiendo los éxitos de su vida profesional. Y en realidad son unos vendehumos. Hay un montón de estas cosas que, viste, que te lo dificulta. Te dificulta la vida un montón de veces en las redes sociales. Y a veces le doy un poco la mano derecha a unos profesores que son un poco anticuados o, viste, que rechazan un poco la tecnología. Sí, bueno, nuestro profesor Daniel también. De filosofía. Podemos contar que el tipo no tiene o tenía en su momento una única red social que fue Facebook. Y de hecho, hoy en día se la cerró. O sea, no usa redes sociales. Y a veces si te pones a pensar es un poco sano. Yo en el verano quería hacer un reto de intentar no usar las redes sociales. Pero capaz ahí te quedabas medio pegotea. O sea, decir, bueno, quiero seguir estando ahí todo el tiempo. Pero sí, y algún consejo que me gustaría darle es que, bueno, que esas personas que hagan contenido o simplemente les hagan un comentario, no se rebajen a veces a contestar esas cosas. Porque capaz, al fin y al cabo, no tiene mucho sentido. O sea, por suerte, aprendiendo en los TikToks y demás, no nos han hecho muchas críticas o casi ni han habido. Pero intenten no rebajarse, no decir, oh, le voy a contestar esto, tal cosa, tal otra. Por eso demuestra que te pones a nivel. La toxicidad se contagia. Te pones a su nivel, te pones a su nivel. Y decís, ¿vale la pena en serio responderle esto así a esta persona? O sea, es el mejor consejo que les puedo dar yo también es no se rebajen a estas personas que capaz son medio críticas y demás. Bueno, es que con el tema de la salud mental, ¿no? ¿Quién no ha visto una foto que no le gustaba ver? ¿Quién ha visto una publicación, una opinión de una persona que al final no le gustó? ¿Quién publica algo y está con ese miedo de, ay, capaz me van a criticar? Sí. Entonces... A todos nos pasa igual, ¿eh? A todos nos pasa. Pero por eso lo estoy diciendo, porque a quien no le ha pasado. Sí, sí, sí. Entonces, estas cosas, la verdad que hay mucho, mucho para siempre sacar, ¿no? De esto, porque sinceramente el tema de la salud mental y las redes sociales son dos cosas que están muy de la mano y capaz la gente no lo sabe, ¿no? He visto que los casos de depresión en adolescentes en Estados Unidos ha subido en los últimos 10 años con una velocidad absoluta. De hecho, bueno, el psicólogo que estuvo el otro día nos comentó que en la pandemia la depresión, bueno, este síndrome había aumentado un montón. Sí. O sea, más en los jóvenes todavía que al estar todo el tiempo encerrados, bueno, con el tema de las redes sociales y demás se ha aumentado un montón. No fue ese el tema que conversamos la otra vez, pero me gustaría destacar que él me lo dijo. La depresión en la pandemia aumentó un montón. Fue increíble. Pero sí, es un tema muy polémico, las redes sociales. Me encanta siempre conversarlo. Pues el día a día, vos lo que haces apenas, bueno, yo por lo menos apenas termino de desayunar y estar por ir al colegio, lo primero que hago es Twitter. Twitter, bueno, o Instagram, o TikTok. Es increíble, es increíble la lección que tenemos. Por eso, yo creo que para decirle a los pibes que nos escuchan, bueno, les diría que no se hagan las mismas preguntas que las que me hice yo al ver esta nota, que es... ¿Qué rol estamos dando a las redes sociales? ¿Sí? ¿Qué cosas estamos haciendo para que esto no pare? Si realmente estamos haciendo algo o no estamos haciendo nada. Y bueno, también cambiar el rol. Dicimos, bueno, ¿y qué voy a elegir yo para hacer eso? ¿Cómo voy a elegir sentirme yo también con eso? Hay un montón de cosas. Y obviamente festejamos acá que haya, se saque un algoritmo para detectar que algunos usuarios están sufriendo algún tipo de trastorno de salud mental para ayudarlos. Me encanta de Instagram, bueno, hay veces que he visto historias de conocidos, amigos, que Instagram cuando capaz ve alguna historia o algo... Sí, medio rara, medio rara. Sí, pone, necesitas ayuda o cómo podemos ayudarte. Y capaz, a mí nunca me apareció esa notificación, pero yo tengo el presentimiento que después de esa aplicación como que capaz te da algunos consejos, algunas recomendaciones. Sí, porque sí, Instagram también estoy seguro que es consciente, como Facebook, como que... Parece casi como el gran problema del siglo XXI, ¿no? Sí, sí, las redes sociales y hoy en día. Cosas que festejo, se habla menos tabú del tema de la ansiedad y la depresión. Capaz en algo que en la época de nuestros papás era algo... No se habla, ¿viste? Y capaz le pasaba a muchos pibes, pero no se habla. En cambio, ahora eso es algo que festejo un montón. Y otra cosa que festejo es justamente que un montón de empresas estén tratando de ayudar en este problema, ¿no? Los gobiernos y las empresas estén dándole mucha, mucha cabida a la salud mental. Ahora, me gusta el algoritmo, me gusta que identifique, pero lo que me gustaría saber después es cómo podemos, después de identificarlo, actuar en base a eso. Pero no creo, no sé cuál va a ser la efectividad de Instagram, ¿entendés? En poniéndote un número de ayuda a prevención del suicidio. Sí, obvio, obvio. Ahí me gustaría saber cómo es que actúa ahí. ¿Y cuánto es el ratio de gente que realmente llama? Obvio. Porque de hecho, cuando yo, las veces que lo he visto, la gente se ríe capaz y dice... Sí, no, porque ese puede poner alguna historia de... Uh, mirá esto, la verdad que me, no sé, me quiero tirar del balcón, jaja. Sí. Y vos lo ponés en un tono irónico, pero claro, el algoritmo de Instagram me entiende que... O capaz una foto llorando, porque llorás capaz o desfelicidad, bueno, o también desfelicidad, y en Instagram lo detecta, pero la verdad eso me encanta. Si te pones a pensar, es una locura, que una aplicación diga, bueno, o capaz es una persona que lo que hizo por reportar... Que una aplicación, que un algoritmo pueda presumir que vos tenés algo en depresión, es increíble. Es una locura, es una locura, es una locura. Es una... Y que encima te dé consejos, bueno, que eso es lo que pienso yo igualmente, no queremos certificar la información, pero es la realidad. O sea, yo, me parece una locura que capaz algún consejo, algo que te pueda decir, me parece muy copado y encima muy revolucionario también. Literal. Así, así directamente. Pero bueno, igualmente yo sigo considerando las redes sociales como una fuente para aprender, también para conectarse, porque, bueno, también conectamos con un montón de personas, yo en Instagram personalmente cuando arrancamos con esto de aprender el camino, también un montón de personas que día a día veo, conozco, aprendo un montón, aprendo un montón, y me motiva también, pero hay que saber utilizarlas, las redes sociales. O no saber utilizarlas, sino usarlas con sabiduría. Sí, sí, lo mismo, va todo de la mano. Literal. Sí, sí, sí. Saber cómo usarlas. Así que bueno, después vamos a un corte y ya terminamos con el tema de redes sociales. Sí. Me copó mucho el tema. Así que vamos a un pequeño corte. Un nuevo programa para jóvenes emprendedores. Distinto. Aprendiendo en el camino. Notas, invitados y tips para emprendedores. Aprende escuchando tu camino. En vivo, los viernes a las 17. Y a demanda cuando vos quieras. En nuestra plataforma. Aprendiendo. Aprendiendo en el camino. Y red punto com punto ar. Y red en Tuneín. Bueno, volvimos. Volvimos. Volvimos justito. Para nuestro último bloque. Y esta es, estamos a la sección de noticias del podcast, como siempre. Y esta es una noticia mala. Sí. Como casi todas las que hay. Sí. Pero bueno. Nosotros intentamos traer las mejores. Las más relevantes. Claro, las que nos pongan algunas felices. Y no, pero hay algunas que bueno. Pero llame siempre la reflexión. Sí. Obvio. Bueno, básicamente la noticia que estamos trayendo hoy, capaz ya la habrán visto en la semana, es que tenemos la generación ni, ni, ni estudia, ni trabaja. Ni trabaja. Estamos así. El 50% de los jóvenes no estudia y de ese 50%, el 25% no estudia ni trabaja. ¿Se entiende? O sea, es una doble exclusión del sistema. O sea, no solamente exclusión del sistema educativo, sino del sistema laboral. Lo cual son más noticias siempre, ¿no? La verdad que es algo muy, muy triste y que también llaman a la reflexión. ¿Vas a acordar al primer episodio que tuvimos en el estudio hablando acerca de que en pocos chicos terminaron el secundario, ¿no? ¿Te acordás de eso? Sí. ¿Vas a acordar mucho de eso? Sí, lo conversamos hace poquito. El tema de las carreras también conversamos. Y me llaman a la reflexión, bueno, varias cosas. Primero también de vuelta, reflexionar y repreguntarnos acerca de, del privilegio que tenemos a veces de estudiar y capaz no tener que trabajar. Ya el mero hecho de tener unos estudios me parece algo que a veces es algo muy infravalorado y que no se le da la importancia que tiene. Sí, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Dentro de muchos pibes. Sí. Y en base a eso, no solamente decir, bueno, mira qué privilegio que tenemos y sentirnos hasta mal, sino de decir, flaco, tenés una posibilidad en el país que es muy buena. Sí. Sí, o sea, hay 100 pibes. De esos 100, hay 50 que ni siquiera estudian. Ya tenés esos 50, estás en esos mejores 50. De esos 50, tratás de ser entre los mejores 10. Bueno, recién veníamos con Joaco y yo le hacía el típico chiste que te dice tu papá, de yo a tu edad laburaba y estudiaba, pero... Tenía un podcast. Tenía un podcast y también un e-commerce. No, pero me parecía medio loco que justo también acá relacionándolo, o sea, técnicamente, si bien capaz lo podemos tomar esto capaz como un laburo, pero no es que nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana para ir al colegio. No, es el costo de vida, no depende. Claro, exactamente, justo. O sea, eso yo me gustaría llevar la reflexión, como que si bien esto no lo tomamos así, capaz no es esto. A ver, volvemos a esta casa y estamos con nuestros papás. Obvio. Entiéndalo así. Y no tenemos que mantener a nuestros hermanos, no son cosas. Que tengamos que fijarnos, o sea, si bien hay algunas cosas capaz que sí, que va mejor o peor, pero la realidad es que nosotros, nuestra única responsabilidad... El plato no falta en la mesa. Obvio, el plato nunca falta. O sea, y nuestra única responsabilidad es el colegio. O sea, sí, parezco tu viejo, diciéndotelo a tu vieja, pero es la realidad. Nuestra única responsabilidad hoy en día es, bueno, ponernos a estudiar y si te gusta hacer algo más, golazo. También reflexionar sobre esto. Bueno, primero, primera pregunta que yo llevaría es, y la hago para que le hablemos los dos y no solamente para la audiencia, es, ¿qué carajo hacemos con estas estadísticas? No sé, capaz, ¿qué consejo le podría dar o decir para decir, bueno, cómo podríamos levantar? ¿De dónde se levanta? Sí, ¿cómo? ¿Cómo se levanta? Primero, yo diría sacar completamente el sistema político que tenemos ahora mismo, porque si es culpa de alguien, es culpa de nuestros representantes. A ver, yo la verdad no sé si soy mejor capaz para meterme en estos temas, pero si estas noticias son actuales a lo que está pasando, yo creo que por algo es. Así que yo capaz también apoyo un poco eso, el tema de, bueno, de que los chicos no quieran ni estudiar, ni trabajar, ni nada, y me llaman la atención. No sé si no quieran, capaz, ni siquiera no puedan. Porque hay pibes que, a ver, imagínate que hay pibes que no pueden estudiar porque no pueden costear sus estudios, y además porque capaz tienen que mantenerse a ellos o a su familia y empezar a trabajar. Y vos pensás que hay gente que no puede estudiar porque no puede costear, además de eso, pero no puede encontrar laburo, porque no hay laburo. Entonces, es un doble problema. Que acá capaz volvemos a un temita muy polémico de la pandemia, porque en la pandemia pasaba todo esto de, ¿qué hago? Me hago rapi, directamente. O sea, pasaba un tema con el laburo, que justo también que recién mencionamos el tema de Valentín Castelote, que el tipo decía también, ¿no? No sé qué laburar porque estoy en la pandemia. El tipo igual venía de Estados Unidos y demás, pero en otras circunstancias me decía, no hay laburo acá, no te quiere tomar nadie. Y ya, si bien sí pasamos todo esto y obviamente están tomando de vuelta, pero capaz para un chico que o bien no terminó la secundaria, o bien, bueno, ni la primaria y algunos casos, ¿cómo arrancas a laburar? Entonces, esos temas para mí me llaman muchísimo la atención, muchísimo. Y bueno, también son a veces un poco tristes. Pero hay mucha gente, como no, obviamente, que lo sabe llevar a cabo. Adelante, capaz. Pero sí, la gente me pone recontra triste. Contra triste. Por eso, eso sería la primera, ¿no? O sea, fijémonos qué carajo hacemos con nuestro sistema político porque, a ver, si nos ponemos a charlar en serio, la gente que está en el gobierno son los mismos que estuvieron hace 10 años y hace 20, creo que nos criamos, ya tenemos 17 años, ¿no? Y vemos a los mismos políticos de hace 17 años. Sí, los mismos nombres. Los mismos nombres. Mauricio Macri, Cristina, Carrió, Massa, bueno, qué sé yo. Pero así podemos decir, 80.000 nombres y son todos los mismos, ¿eh? Son todos los mismos. Por eso a nosotros nos gusta, o personalmente a mí nos gusta cuando empiezan a aparecer nuevos nombres que llaman la atención. Pero no llaman la atención por decir, ay, llaman la atención. Nuevos nombres que llaman la atención desde el lado de... Es que ya un nuevo nombre te llama la atención porque estás repodrido. Estás repodrido. Te llama la atención desde el lado de la esperanza. Porque si bien no queremos meternos en todos estos temas más que nada, Joco y yo, porque tampoco somos los más profesionales en esto, pero te llama un poco la atención más a los jóvenes, ¿no? Pero claro, porque la desesperanza de ver estos números te lleva a pensar un montón de cosas. Pensar a irte del país. Porque lo primero que vos pensás es, está bien, yo no puedo hacer nada directamente. Los políticos sí pueden tener un montón de medidas económicas y educativas que hagan que los jóvenes puedan seguir creciendo. Y esto, en realidad ni siquiera estamos viendo todavía los efectos a largo plazo de estas cosas porque vos imaginate si en realidad estos jóvenes no van a estudiar ni trabajar, no van a tener ni experiencia en ningún lado ni tampoco conocimientos de ningún tipo. Entonces no van a poder competir en el mercado de más grandes y se los van a comer vivos y bueno, van a ser gente que va a estar subiendo, excluida del sistema. O si no va a estar excluida del sistema, directamente van a estar raspando y viviendo en el día. Lo que quiero decir con esto es que los resultados no se vieron. Se van a ver dentro de 10 años, acordate. Sí, sí, hoy. Entonces, la verdad que es algo que nos entristece un montón y que llama mucho la reflexión. Y escuchar todo el tiempo de él, bueno, yo de grande la verdad que me voy a ir para ahí, yo cuando crezca voy a hacer tal cosa. Quiero ser, si bien que justo también es otra cosa que conversábamos con Joaco recién, el tema de, bueno, yo me voy, no. Hay muchos de nuestros viejos, familiares que van a decir, ¿cómo te haces del país? No sé qué. Pero, ¿cómo proyectas a futuro? Que ese es un tema también. Decir, bueno, está bien, me quedo acá, pero capaz tu primer propiedad, siendo jóvenes como nosotros, te la compras a los 40, 50 años con suerte, ¿entendés? Y eso, ahí va de la mano la cosa, proyectar a futuro. Decir, bueno, ¿cómo hacemos las cosas en el futuro? ¿Esto tira bien para el futuro? A mí me parece un tema muy polémico, pero que es clara la respuesta, es clara. Yo quiero, a ver, siempre soy un tipo que cuando ve noticias lo ve con el grado de optimismo más grande posible, pero, ¿por qué? Porque no me gusta presuponer que la gente no quiere ni estudiar ni trabajar, no creo que la gente no quiera. O sea, hay que decir, ah, mira, los pibes no quieren, no quieren estudiar ni trabajar. No sé si no quieren, no pueden mucho. O sea, y si no quieren, es una, a ver, es una proporción ínfima comparado con la totalidad de los chicos, ¿entiendes? Pero hay una de las cosas que no pueden, y ahí está también el tema de qué feo que hay un montón de lugares donde uno no puede cumplir realmente sus sueños, ¿no? O sea, sus anhelos. ¿Qué más me gustaría a mí que realmente poder triunfar en mi país y al mismo tiempo, si me va bien, de estar con mi familia? Porque eso es lo primero que se te viene a la cabeza cuando decís me voy afuera. Uy, no voy a poder estar con mi familia. Obvio, pero poder decir en mi país triunfé es como, es también algo lindo de poder decir. Porque bueno, sí, capaz te va bien en otro país, pero no sé si capaz es la misma sensación de poder decir, bueno, estoy con mis seres queridos cerca. Que ese también es otro tema que capaz conversábamos. Pero sí, son temas que te dejan y poder traerlo acá nos hace reflexionar un poco a todos desde el lado de que, bueno, ni estudian ni trabajan, ¿no? Este término de nimi. Sí, además, vos pensá, si hubiese una sociedad donde por lo menos el 90, 80% de los chicos estudian, ¿sí? Vos imagínate los beneficios a largo plazo que habría eso. No solamente porque tenés una cantidad de ciudadanos que están capacitados para un montón de trabajos mucho mayor a la anterior. Sino que la competitividad dentro de la sociedad sube un montón. Acá escuchás el famoso son el futuro. Sí, no es lo mismo, a ver, competir contra 100 pibes que competir contra mil. Eso es un locuro. Por lo tanto, vos tenés que esforzarte muchísimo más. Sí, sí, es que acá escuchás cuando los pibes son el futuro o los chicos son el futuro. Sí, obvio, pero no es lo mismo ser poquitos que ser muchos. Hay una nota que vi, que la voy a traer al episodio que viene, bueno, en otro episodio del podcast, que se titulaba así, argentinos sí, argentina no. Hablando sobre los inversores de grandes capitales en su posición con Argentina. Y me pareció muy interesante porque, a pesar de todo, los argentinos tenemos una capacidad muy, muy buena para hacer buenas cosas, ¿no? Digamos, somos, creo que el país con más unicornios per cápita del mundo. Sí, que lo conversamos también el otro día. Que lo que lo conversamos. Entonces, con todo eso, me parece que es algo espectacular y que demuestra la capacidad y potencial del gen argentino, por más nacionalista que suene, en resolver problemas y realmente estar, digamos, a la vanguardia y siempre ir compitiendo. Pero por algún motivo, siempre estamos como con la marea en contra. El país está en contra nuestro. Entonces, esto es, ¿no? Como Argentina sí, no, argentinos sí, Argentina no. Porque es como decir, me gustan los argentinos, pero la Argentina no me gusta. Es triste. Y me pasa a mí. Los argentinos me gustan, pero Argentina no. Porque Argentina es esto, es inflación, es pobreza, es corrupción. Pero los argentinos, ¿qué es? Es laburo, es innovación, es esperanza. Esos también son los argentinos para mí. Es esta actitud de poder seguir, de sentir que podés seguir adelante. La verdad me pone muy triste charlar estos temas, pero también me encanta destacar estas cosas de argentinos sí, Argentina no. Te hace ver un poco también las personas, cómo somos capaces en Argentina. Y capaz que lamentablemente en Argentina no se puede, bueno, no solo ni invertir, ni capaz laburar. Pero bueno, es un tema que me gustaría profundizarlo hasta con algún profesional, si se puede en algún momento, no sé si algún economista, bueno, ya sea, otros temas. Pero la verdad es que sí, me encanta siempre conversar estos temas porque nos dejan un poco de enseñanza, un poco capaz, no sé si de esperanza en algún momento, la verdad, no sé bien cómo lo podría definir. Pero bueno, podríamos darle un cierre una vez más a este viernes de Aprendiendo el Camino. Espero que se hayan llevado un montón de cosas copadas para reflexionar. Fueron cosas que le tiramos, más que nada, con las últimas dos notas, que es el tema de las redes sociales y el tema de, bueno, de la generación esta que estamos teniendo que no puede ni estudiar ni trabajar, en un montón de casos, porque no puede costar sus estudios y a veces directamente no puede ni siquiera encontrar trabajo porque capaz quiere, pero no puede. Entonces todas estas cosas queremos que se las lleven ahora, cuando nos están escuchando, capaz yendo al laburo, volviendo del laburo, yendo a estudiar, volviendo de estudiar, en su casa. Que se los lleven como una enseñanza. Que lo vayan reflexionando un poquito, piensen en eso, o sea, ojalá se acuerden de este episodio, que es un poco más pesimista, pero aún así creo que llama mucho a la reflexión y a la introspección, porque yo creo que un pueblo pensante, un pueblo que reflexiona y que es crítico, conversamiento crítico, son los pueblos que terminan después de todo llevándose todos los premios. No queremos un pueblo de ovejas, sino un pueblo de filósofos, se podría decir. No hay gente que se pregunte, que quiera saber, que tenga un pensamiento crítico y propio del tema. Entonces, esto es lo que queremos con este episodio, que la verdad que me encantó hacerlo. Como siempre, al principio arrancamos medio tristes, porque queríamos traer un invitado presencial, pero no hay problema, siempre podemos ir llevándolo. Exactamente. Obviamente teníamos respaldo ahí en algunas cositas. Así que bueno, quédense tranquilos, que como siempre, todos los viernes, de alguna manera u otra, siempre estamos. Así que bueno, como siempre, aprendan en el camino, que sean una enseñanza de este hermoso programa, que bueno, de a poco no para de crecer. Así que bueno, agradecerles por todo y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes y bueno, ahí en los episodios. Nos vemos gente, muchas gracias. Chau. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!